La mejor manera, a Gran Vicente en el puesto catorce, arrancan los participantes, largada pareja, tratando el tornillo granizo de tomar la punta y lo está consiguiendo, ataca Gran Vicente por la parte exterior y excelente, se ubica en el tercero a la parte de Julio David, mientras tanto Norjito fuerza el tren por la parte interior junto al ejemplar Insurgente. Luego en el séptimo lugar anda corriendo Arabian Faraz a seis largos, a dos de este anda Cachi y se quedó en el último puesto Don Carlos Gil, están en los primeros cuatrocientos metros, Julio David ahora pasa al primer puesto y dejaron al otro, tornillo granizo en el segundo lugar, Gran Vicente lucha el tercero con Insurgente que busca la parte interior, excelente, corre quinto por fuera y es movido por su jinete, domina Julio David, granizo al costado en el tercero, excelente, cuarto quedó Insurgente, avanza para el quinto puesto, el ejemplar Arabian Faraz dejaron veintitrés cuatro para el primer cuarto de milla, hay lucha por la primera ubicación, Gran Vicente, excelente, Tulio David y Granizo están peleando, mientras tanto Arabian Faraz corre en el quinto lugar a siete largos, desde el fondo Cachi empieza a avanzar y también Norjito penúltimo Insurgente, último Don Carlos Gil cuando giran la última curva, cuarenta y ocho cuatro para la media milla, excelente por fuera, Gran Vicente por dentro, Granizo vuelve a la pelea y corre mucho, Arabian Faraz por la media milla, la parte exterior de la pista, excelente lo mirando, Arabian Faraz el enemigo por la parte exterior y vuelve Gran Vicente por dentro, excelente adelante, Gran Vicente contra el puntero, Arabian Faraz corre mucho, domina, excelente Arabian Faraz para el segundo puesto, excelente adelante, dominó el diez, excelente, segundo Arabian Faraz. Tercero Gran Vicente, cuarto Norjito, quinto Granizo, después Tulio David, los últimos puestos para Cachi, Don Carlos Gil y fuera de carrera, insurgente en el último puesto. Responde el principal.